¿Quién les inventó tanta cosa? Uno sabe quién es tu enemigo. Pues yo lo único que sé es que ya también este, el que ya se nos fue, Samuel del Villar, que era en aquel entonces el procurador de justicia de aquí de México. ¿Y él fue? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tanta hazaña? Pues yo creo que fue así como un encargo, un dedazo, estaban las campañas para ser el presidente. Ah, una cortina de humo. Exactamente, ¿no? Fueron muchas cosas ahí muy... No, ya no te voy a platicar nada porque eso va en la serie. Ay, ¿cómo eres? Mejor platiquemos de... ¿Cómo fue ese día? A ver, ¿cómo fue ese día? Sabemos que fue muy difícil para ti. Mejor ve la serie, mi vida. Ay, no seas gancho. ¿Qué te puedo decir? Una probadita, ya. Una probadita, pues ¿cómo fue ese día? Fue espantoso. O sea, es envidioso. A mí me engañaron porque yo supuestamente iba a ir a declarar porque yo estaba como testigo, pero ya ellos ya habían organizado de que ya era presunto culpable. Ah, qué barba. Entonces me engañan para sacarme de mi casa y arraigarme en un hotelicho cerca de la Procuraduría. Yo me acuerdo, sí. Sí, sí. Creo que pobres mujeres que se dedicaban a la vida social les quitaron el hotel, mano, qué bruto. Luego te tenían que hacerlo en el carro allá afuera y toda la cosa. Ay, cómo, cómo. Sí, sí. Qué incomodidad. Sí, creo que era la... Bueno, luego hablamos de eso. Pero sí, ¿qué fue que ese día fue espantoso? Porque yo salí engañado. Y ellos declararon que yo me estaba escapando del país, que yo me estaba yendo del país. Qué maldad, ¿eh? Imagínate. A qué grado de dolor. Bueno, tan es así que nosotros, cuando yo llegué con mi abogado a la Procuraduría, sí, el que estaba de fiscal, le dijeron a mi abogado, cuánto por la cabeza de besares. Algo que admiro de ti es que tú trabajas con tu esposa, tu esposa es muy creativa. ¿No te pones celoso de que le digan que está buenísima, que ven para acá, préstame el cuerpecito? Pues sí, ¿por qué me voy a poner celoso? Si es la verdad. Pero le dicen cosas bien fuertes. Lo volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué? Yo soy como el pavo real. ¿Cómo? Me gusta que admiren mi cola. ¡Ah! Me encanta cuando se exponga mi cola. Ya, qué padre. Oye, y es creativa, ¿verdad? Te ayuda. Súper, súper. Trabajan juntos. ¿Cómo le hacen? Llevamos 10 años trabajando juntos. ¿Y cómo no se agarran de las greñas? Bueno, de repente agarramos ahí, pero son de 3 minutos, 5 minutos. Nuestros pleitos ya son de 3, 5 minutos. O sea, son armas gemelas. Sí, sí, sí. Te lo juro que sí. Nos llevamos increíblemente bien. Somos muy buenos amigos. Nos platicamos absolutamente todos. No estamos peleados con la belleza. Yo digo, siempre veo, me dan permiso de ver el menú, pero siempre llego a cenar a casa. Ah, ok. El hecho de que esté a dieta no implica no ver el menú. Exactamente. Ah, ok, ok. Entonces yo llego a cenar a casa tranquilamente y a todo. Feliz de la vida. Sí, sí, sí. Te lo digo. Y hoy por hoy estoy perdidamente enamorada. Pero está muy linda tu mujer. De hecho, estamos haciendo radio ahorita. ¿Están qué? Haciendo radio. Ah. Radio en FM Globo 88.1, que si nos quieren ver, nos pueden ver en www.fmglobo.com.com, diagonal Monterrey, porque todavía se piensa en nacionalizar ya el programa, pero ahorita lo estamos haciendo a nivel regional. Este, se llama Hasta la Cocina, que es un programa que pasa de 12 del mediodía a 2 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Ajá. Y cotorreamos, todo es afable, todo, todo. Olvídate de las noticias malas y de las noticias morbosas. O sea, es positivo el concepto. Completamente, completamente. Entonces tienen mucho éxito. Sí, bendito Dios. Sí, sí. Estamos en primer lugar en nuestro género. Ah, ves, ves. Ya, vamos a cumplir siete meses ya. La gente quiere buena onda. Bueno, cómo no, cómo no, cómo no, sí, ya estamos hartos de tratos de decir, malas ondas, nada más date la vuelta para tu vida y ya, ¿no? Bueno, me dices todo muy bonito, pero al fin de cuentas, bien mexicano, bien machazo, bien lindo, bien, has sido infiel. No seas mentiroso, Mario. Mario, has sido infiel. No. ¡Ah! De verdad, Lucía, el día que yo me casé con mi mujer. La fidelidad iba a ser hombre y se convirtió en perro. No, ¿cómo crees? Claro. ¿En serio? Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo crees? ¡Guau! Mi vida linda, cuando yo me casé con mi mujer, sí, yo le dije que iba a ser para siempre, que iba a ser la madre de mis hijos. Pero eso dicen todos. No, pero yo sí. Hasta que la muerte no separe, la enfermedad, la no sé qué. Pero yo siempre lo sé, es lo que te digo, yo tengo chance de ver el menú, pero siempre llego a cenar a casa, mi amor. O sea, ¿no has sido infiel? No. ¿No te has ido de calenturiento con nadie? No, no, la verdad no. ¡Guau! ¡Qué padre! No, 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 de los 30 años que yo llevo, de verdad soy una persona completamente... Y se lo dije, ¿para qué me caso si te voy a poner el cuerno? Pero si todos ponen el cuerno, marito. No, no, no. Tengo un momento que dicen que a los dos años el hombre ya se aburre, que ella anda buscando otro Mickey Mouse, porque ella no quiere el mismo... ¿Cómo crees, mi vida linda? Yo siempre me encanta el revive de toda la vida. Bueno, pero es que además tu mujer está buenísima. No. Está muy buenísima. Y hace unos trabajos, corazón. Ah, caray. No, bueno, luego hablamos de eso. Ah, caray. Ok, ok, está bien, hombre, ya. Lo dejamos. Ok, yo ya te dije la verdad. Ajá. ¿Tú has sido infiel? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, porque dicen... ¿Cómo es el dicho que dice el hombre es fuego y la mujer es topa? Con mis maridos no. Llega el diablo y sopla. Con mis maridos no fui infiel. ¿Cuántos maridos tú has llevado? Dos, he llevado a los matrimonios, pero... ¿El cubano? Exactamente, con Pedro y el cubano. Ok. No. Pero con novios... ¿Se ha sido infiel con novios? Sí, sí ha sido infiel. ¿Andrés García fue tu novio? No. Salvador Pineda. Salvador, claro. Pineda fue mi novio. Claro, 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 claro. Oye, y hablando de infidelidad, ¿a ti te han sido infiel? Sí, me fueron infieles. ¿En serio? Sí, porque la verdad que no fue uno, fueron como dos. No me digas eso. Sí, cómo no. Me fueron infieles con... Bueno, ¿saben qué? En el próximo capítulo de mi programa, Lucia Méndez presenta, les voy a decir con quién me fueron infieles. Por favor, suscríbase, toca la campanita, venga cerca para que esté conmigo en confianza, para que sintamos que estamos unidos. Por favor, suscríbase. Estoy muy feliz, Mario, que me hayas dado esta gran entrevista. Al contrario, mi amor. Eres muy valiente, te quiero mucho. No te puedes ir sin que me hagas mi gallinazo. Yo te hago lo que quieras, mi vida, Lucia. Ah, bueno, ¿qué, mi amor? No, no, no lo digo, del gallinazo. Ah, ok, ok. Pero nada más. Ahí llega, suelo, 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 patito, patito, pompa, pompa y a volar. Ay, mi amor, te quiero. Preciosa. Te quiero ir a más. Gracias, te amo. Tú sabes perfectamente que me encanta estar contigo, ¿sabes por qué? Porque me recuerda mucho a mi madre. Ay, mi vida, mi vida. A mi madre que te adoraba a ti y a Paco. Y que el día que sucedió todo esto, mi madre fue una de las que más sufriera. Ah, mía. Por eso, me encanta tenerte. Porque me recuerdas a lo que más he amado en mi vida, a mi madre. Que Dios me la tenga en su gloria. Así es. De verdad, de verdad. Y muchísimas gracias por eso. Pues esto fue todo con Lucía Méndez. Ah, no, no, es tu programa, no es mío. No, la verdad, de alguna manera. Muchísimas gracias, mi Lua. Los espero el próximo capítulo. Y de alguna forma aquí en Lucía Méndez Presenta, tenemos muchas sorpresas. Suscríbase, toquenme la campanita en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, sí, sí, sí. Y de alguna forma los amo. Bendiciones y hasta siempre.